hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de Gainsign Impact y bueno chicos en esta ocasión les traigo información sobre los tres nuevos eventos que estarán viniendo a Gainsign Impact en primer lugar me gustaría comenzar por este evento que tal vez muchos dejamos pasar porque no vimos su publicación tenemos aquí esta publicación que fue realizada el día sábado en la página oficial de Gainsign Impact en Facebook y en el comentario tenemos este evento que nos dice que es un evento con recompensa nos dice que o por cierto en futuros informes Paimon incluirá una columna especial para exhibir fotos de Teibat los viajeros podrán enviar sus obras a Paimon Paimon seleccionará las 50 fotos más hermosas curiosas y creativas de temáticas ilimitadas y regalará una bendición lunar a cada uno de los 50 fotógrafos afortunados bueno aquí también nos explica la forma de entregar nos dice que tendremos que comentar esta publicación incluyendo tu obra fotográfica tu ID y tu apodo una vez enviado el comentario se considerará como entregado exitosamente bueno aquí también nos habla de algunas otras cuestiones y nos dice que bueno aquí nos decía que la recompensa será enviada al correo en un plazo inferior a una semana entonces bueno cuando anuncien el fin de este evento que bueno la verdad es que no no hay información de cuándo irá a finalizar lo que nos dice es que cuando finalice una semana después como máximo llegará la recompensa al correo también nos dice que la apropiación de obras ajenas será sancionada con la prohibición de participación en este evento entonces la verdad es que cada uno va a tener que tomar una fotografía diferente y original no se vale copiar las fotografías de otros o tal vez sacar fotografías ya hechas de internet o de alguna otra página y bueno chicos les traje esta información para que no se olviden de participar aquí como vemos ya hay algunos participantes y bueno aquí están viendo sus imágenes ponen su ID el apodo y aquí bueno nombra su imagen como vemos su ID y apodo y bueno chicos también el link a esta publicación para que puedan participar en este evento se los dejaré en la descripción les deseo mucha suerte a todos y yo también estaré participando para ganarme una de las 50 bendiciones lunares otro de los eventos al cual tendremos acceso en un par de horas es este evento de entrega de comida que se dividirá en tres días tendremos que hacer una entrega por día en la parte derecha podremos ver que obtendremos 60 protogemas pero lo que no está claro es si obtendremos 60 protogemas cada día o si obtendremos 60 protogemas por los tres días aquí podemos ver las recompensas adicionales que nos darán por realizar las entregas como podemos ver obtendremos moras y los minerales que sirven para subir el nivel de las armas otro evento que saldrá en un par de horas es este evento de vuelo que por lo que podemos ver tendremos que realizar a siete carreras de vuelo que tienen diferentes rangos desde el bronce pasando por la plata hasta llegar al oro y como podemos ver en las recompensas nos darán algunos materiales de ascensión de personajes y también materiales para subir el nivel de los talentos y bueno chicos esa ha sido toda la información espero que les sirva que también les prepare para en un par de horas poder disfrutar de todos estos eventos no se olviden de participar en todos ellos también les recuerdo suscribirse al canal si no quieren perderse todos estos anuncios también les recuerdo darle like al vídeo por último les recuerdo que tenemos un servidor en disco en el cual hablamos de games in impact todos son bienvenidos a unirse y nos vemos en un próximo vídeo